Sube, sube, sube Banderita, banderita, qué linda que sos Mirándote de cerca, sos tan bella como el sol Qué bien que pueda mirarte arriba de más que todos los días Qué bien que mi patria tenga una bandera como la mía Desde el antiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera Yo siento que miro al cielo, voy a encontrar mi bandera